Música 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 Solo por un beso, siempre hay que enamorar Sin necesidad de amor, uno, dos, 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 tres, un miedo, dos, tres Solo por un beso, con ella estoy feliz Solo por un besito, me llego al espíritu, y ni siquiera me acordamos con él Eso significa que mi ánimo es que soy amor, en cualquier parte de la vida Por un beso, es una vez, siempre hay que enamorar con Dios, tan solo es estrella de Dios Su boca está desexual, en la física, en la física, en la física, en la física Su vida es mi identidad, y así nada de los domitos, diganme si hay que enamorar Solo por un beso, siempre hay que enamorar Sin necesidad de amor, uno, dos, tres, dos, dos, tres, un miedo, dos, tres, un miedo, dos, tres, tres Solo por un beso, con ella estoy feliz Las manos arriba, en la mano Eso significa que nada más de sueño Cuando el bebé es un beso, es culpa Y es que no lo confío Las horas de espera que no son Y no olviden mis sentidos con solo tocar mi piel Y no lamentaré Otro resto de mujeres sin ser Y no lamentaré